Y los rumores son ciertos, pues ya hay una foto que confirmaría el posible nuevo romance de Shakira y con Lewis Hamilton, y ahorita se las muestro. Ya ven que Chucky se fue a Barcelona una temporada para llevar a sus hijos a que convivan con el cucaracho, lo que coincidió con el gran premio de la Fórmula 1 donde Hamilton quedó en segundo lugar, pues ahí andaba Shakira bien contentota y sonriente en primera fila, celebrando con su posible nuevo novio, pero eso no quedó ahí, resulta que alguien cercano a ellos publicó una fotografía donde la cantante y el deportista se fueron a festejar con todo y amigos, y aquí sí se ven muy juntitos y a gusto, y la imagen está más que clara, y tiene alborotados a todos los fans de la cantante, pues están muy felices por ella, porque ya merece tener un poquito de felicidad y gusto, después de la infidelidad del innombrable mayor. Con esto Shakira podría estar confirmando su noviazgo con Hamilton, pues ya andan festejando y toda la cosa, y muy juntitos y contentotes. Ay mi Chucky, tú date que bien merecido te lo tienes, la chismosa. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Después de visita la pantalla de Barcelona, jase mejor que los artistas ha новo, Y Bay생atelli en Hava Noviezco está el ejemplo. Muy visionary, Baym sister t Christie, howлох vamos a este viendo bueno